hola hola espero que todos se encuentren muy bien de salud y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo donde yo les voy a compartir el paso a paso de este hermoso erizo este hermoso erizo lo vamos a hacer trabajar aún todavía no lo termino pero lo vamos a realizar con una base que lo vamos a usar para portacelular en este caso yo voy a tejer un color amarillo ya y por aquí yo les comparto los materiales realizamos un aro mágico en nuestro dedito y acá tejemos nuestro primer puntito este puntito no lo contamos desde acá empezamos a tejer y a contar nuestros puntos bajitos son 2 3 4 5 y 6 puntos ahora jalamos de esta manera y se unen los puntos no y vamos a tejerlo con un punto deslizado y un puntito de cadena ahí está y vamos a tejer puntos bajos por dos vueltas los seis puntitos ya listo ya he tejido las dos vueltas ahora voy a tejer voy a unir la vuelta con un punto deslizado acá es el inicio de la siguiente vuelta que viene a ser la tercera vuelta acá vamos a tejer un doble punto en cada punto en cada punto o sea de un punto vamos a sacar dos puntos ya así lo vamos a repetir en toda la vuelta la vuelta y al terminar vamos a obtener 12 puntos ya tenemos los 12 puntos ahora vamos a iniciar la cuarta vuelta vamos a tejer acá un punto y un aumento un punto y un aumento así repetimos en toda la vuelta y al terminar vamos a tener 18 puntos por aquí ya vamos finalizando la vuelta 4 y vamos a iniciar la vuelta 5 ahí está acá vamos a tejer 2 puntos ahí está 1 2 y acá vamos a hacer un aumento y nuevamente tejemos 2 puntos y nuevamente hacemos un aumento y así lo repetimos en toda la vuelta 3 puntos y acá vamos a hacer un aumento y ya estamos finalizando la vuelta 5 vamos a iniciar la vuelta 6 vamos a tejer 3 puntos 1 2 3 y un aumento Y nuevamente tejemos 1, 2, 3 y nuevamente un aumento. De igual manera repetimos esto en toda la vuelta y vamos a obtener 30 puntos. Ya estamos finalizando la vuelta 6, hasta acá ya tenemos nuestros 30 puntos. Ahora estos 30 puntos los vamos a tejer por 2 vueltas. Tejemos nuestras 2 vueltas de puntos bajos de esta manera. Ahí está. Ahora así repetimos 2 vueltas. Ya están nuestras 2 vueltas. Y tejemos un punto deslizado que finalizamos con la vuelta y también de acá es el inicio de la siguiente vuelta. Entonces de acá vamos a empezar a sacar la lanita o los pelitos de nuestro erizo. Vamos a tejerlo de esta manera. Súper fácil. Miren. Colocamos el broche en el punto. Nuestro dedo, jalamos hilo y tejemos. Nuevamente. Ahí está. Nuevamente repetimos. Y así de esta manera vamos a tejer 23 puntos. Por acá ya están nuestros 23 puntos. Ahora acá nos han sobrado 7 puntos. Estos 7 puntos los vamos a tejer puntos bajos sin punto. Ya de esta manera lo tejemos. Que viene a ser la pancita de nuestro erizo. Y una vez que ya tejimos nuestros 7 puntos. Nuevamente empezamos a tejer lo mismo por 10 vueltas. Vamos a iniciar la vuelta 19 y acá vamos a empezar a tejer nuestras disminuciones. Tejemos nuestro punto y acá vamos a tejer de esta manera. Un punto y nos pasamos al siguiente punto y tejemos. Y ahora vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y nuevamente vamos a tejer nuestra disminución. 1, 2, 3, 4 y nuevamente vamos a tejer nuestra disminución. Cogemos el siguiente punto y tejemos. Y nuevamente vamos a tejer 4 puntos. Y así vamos a repetirlo en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 24 puntos. Iniciamos la vuelta 20. Vamos a tejer una disminución. Ahí está nuestra disminución. Y acá vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y nuevamente vamos a realizar nuestra disminución. Tejemos nuestro punto. Y tejemos el siguiente punto. Y tejemos. Así lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 18 puntos. Y continuamos con la vuelta 21 que vamos a tejer una disminución y 2 puntos y nos quedamos con 12 puntos. Ya están nuestros 12 puntos. Acá rellenamos con bastante lana. Así lo vamos a rellenar que nos queden duritos. Ahora vamos a tejer la vuelta 22 que vamos a tejer una disminución y un punto. Así lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 6 puntos. Ahora los 6 puntos lo vamos a tratar de cerrar por completo. Entonces vamos a tejer un punto y lo dejamos el siguiente punto y tejemos un punto. Así lo vamos a cerrar por completo. Ya está. Ahora vamos a tejer una cadena de 8 puntos. Y lo tejemos por toda la cadenita. Lo vamos a tejer puntos bajos. De esta manera vamos tejiendo nuestros puntitos. Que esta cadenita viene a ser la colita de nuestro erizo. Ahí está. Ahora colocamos por aquí con un punto deslizado. Y damos la vuelta. Y lo vamos a tejer por toda la vuelta con puntos deslizados. De esta manera lo tejemos. Y así quedó la colita. Acá cerramos ya. Nos vamos a ayudar con una aguja hilera. Y vamos a esconder el hilo sobrante. De esta manera. Y recortamos. Ahora vamos a bordar los ojitos. Ya. Con hilo negro yo lo paso de esta manera. Ahí está. Por todo el centro del arito que hemos tejido. Lo vamos a sacar. Y encima de un punto. Ahí está. Por acá dejamos un par de puntos al centro. Y nuevamente empezamos a rellenar por completo con el hilo negro. Y ya vamos finalizando. Ya está. Ahora vamos a bordar los ojitos. Por aquí nada más colocamos. Y sacamos. Como se dan cuenta yo lo he volteado a nuestro erizo. Que esté a frente a frente conmigo. Y a base de eso yo me voy dando cuenta. Que los ojitos me queden centrados ya. Y acá voy a coger un punto. Ya voy a corralar un punto. De esta manera. Y lo vamos a rellenar con el hilo negro. Pasamos. De esta manera. Ya vamos finalizando. Y vamos a pasar al siguiente ojito. Acá en el centro vamos a dejar 11 puntos. Ya. Y sacamos el siguiente ojito. Lo vamos a realizar de los mismos pasos. De la misma manera que lo hemos realizado el primer ojito. Ya. Igual de un punto. Y rellenamos con el hilo negro. Y de esta manera lo pasamos por el centro del cuerpo. Y por ahí lo vamos a recortar. Y ahí finalizamos ya. Ahí está. Ya nos quedó súper lindo. Súper bonito nuestro ericito. Y su boquita yo lo voy a hacer con un delineador de ojos. Lo voy a ir marcando. Porque para hacerlo con hilo no me va a quedar como yo quiero ya. Entonces de esta manera. Yo lo hago su boquita. Vamos a tejer las manitos y las patitas. Iniciamos con un aro mágico. Y acá vamos a tejer 6 puntos. Desde este punto empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unemos de esta manera. Jalamos el hilo que nos sobra y se van a unir los puntos. Y tejemos un punto deslizado. Y tejemos un punto. Y nos pasamos al siguiente punto. Pero antes de eso yo voy a marcarlo con otro color de hilito. Porque siempre me pierdo en estas uniones. Entonces para asegurarme voy a marcarlo con un hilito ya. Y acá va a ser el inicio de mi siguiente vuelta. Entonces acá voy a tejer un aumento en cada punto. Así lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y vamos a obtener 12 puntos. Iniciamos la vuelta 3. Ahora vamos a tejer un punto y un aumento. Y está el aumento. Nuevamente un punto. Y un aumento. Y vamos a tener 18 puntos en toda esta vuelta. En vuelta 4 vamos a tejer los puntos bajos los 18 puntos. Ya tejemos. Vuelta 5 vamos a tejer una disminución. Y vamos a tejer 3 puntos bajos. Ahí está. 1, 2, 3. Y nuevamente vamos a tejer la disminución. Así lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y nos vamos a quedar con 12 puntos. Vuelta 6. Vamos a tejer una disminución. Y dos puntos. Hasta 1, 2. Y nuevamente una disminución. Así repetimos en toda la vuelta. Y nos vamos a quedar con 6 puntos. Ahora los 6 puntos. Lo vamos a tejer por 2 vueltas. Y finalizamos. Ya están nuestras 2 vueltas. Y cerramos de esta manera. Con un punto deslizado. Y rellenamos. También lo rellenamos muy bien. Y de igual manera con los mismos pasos. Vamos a tejer las 4 manitos. Y patitas. Entonces vamos a pegarlo con silicona. Agregamos silicona por toda la vuelta. Y pegamos. Ahí está. Y así nos queda. Súper bonito. Y por aquí yo tengo una cajita. Que es de un celular. Ya. Ustedes pueden usar cualquier cartón. Pero que sea doble. Ya. Porque esto lo vamos a usar para la base. Como les dije. El erizo va a ser nuestro portacelular. Entonces recortamos. Y como les comenté. Que el cartón es doble. Ya. Entonces acá tengo el hilo cola de rata. En un principio yo pensé usar estos palitos de chupete. Pero he cambiado de opinión. No me sale muy bien. Entonces lo he cambiado por un cartón. Y ahí lo vamos a forrar de esta manera. El cartoncito. Ya como es caja de celular. Ya vienen las medidas exactas. ¿No? Y ya. Y por acá vamos a pegar. Por este lado. Ahí está. Y por aquí. Pegamos también. Por estos filos. Para taparlo todo el cartón. Ahí está. Y nuevamente por acá. Y damos la vuelta. Acá nuevamente. Y con esto finalizamos. Y recortamos. El hilo que nos sobra. Ya. Y por aquí yo voy a medir un cartoncito de uno y medio. Y lo vamos a recortar. Y también lo vamos a forrar. Con el mismo hilo. Cogemos de esta manera. Y empezamos a forrar. Al terminar de forrar. Lo pegamos un hilo encima. Así como lo hemos hecho lo siguiente. Ahí está. Y acá lo vamos a pegar. Ya está. Esto es para que no el celular se corra. Ya. Y vamos a pegar. De las patitas del erizo. Agregamos silicona. Y vamos a medir. En la base. Dos dedos. Y ahí vamos a pegar. Ya. Y por aquí llegamos a la parte final. Y por acá les comparto. Como lo estaremos usando. Espero que les guste. Bueno a mí me gusta. Y si les gusta. Regálenme un dedito hacia arriba. A los que son nuevos por aquí. Les doy la bienvenida. Y a los que por primera vez. Están viendo mis videos. Les invito a que se suscriban a mi canal. Activando la campanita de notificaciones. Para que no te puedas perder el siguiente video. Nos vemos en un siguiente video. Chao.